Viene una nueva skin de los guardianes de la galaxia a Fortnite Y bueno todos, bienvenidos a mi canal, el episodio de Fortnite aquí en este canal Hay que decir que la vez pasada cubrimos una noticia de Fortnite rápidamente En términos de cuando la nave se abrió y demás Y antes de que pasara lo que pasó con el pantano pegajoso Y vaya que sucedió Y ya que estamos en eso, pues hoy tengo el chance de cubrir una noticia rápidamente ahorita en la mañana Y como les digo, voy a intentar cubrir una que otra Pero no puedo prometer que vaya a cubrir todo Porque simplemente no es posible para mí Pero por lo menos no por ahora Pero lo que sí es que tenemos que Y eso es una cosa que se había rumorado un poco que venía anteriormente Y es Gamora Gamora va a llegar a la tienda de Fortnite el día 14 de agosto De hecho originalmente estaba puesto para el 18 Pero se ha cambiado adentro de 5 días Así que preparan los dineros como dije por ahí en el Discord y demás En sí la skin ya se sabía Ya se había escuchado fuertes rumores de que venía Y además hace poco en la actualización más reciente En la última Se actualizó el pack de Starlord Por lo que se veía sospechas de cosas ¿Saben? Así que nada, eso es lo que tenemos La skin sí Como tal que está bien Es normalito No es nada fuera de lo que uno esperaría Con su respectiva capa Con su espada Y su ala particular Que hay que decir que el ala Quiero ver como ¿Cómo? ¿Cómo? Siento que eso lo va a usar como tabla potencialmente Hay que ver Quiero ver como exactamente interactúa con esto Pero bueno, este es el post oficial Dentro de la... En Epic.com En Epic Games Y bueno, lo que dice aquí Al ser la última Este... Seoberenian Dios santo Se... Ajá Gamora conoce bien los devastadores Dios mío Devastadores efectos de una invasión planetaria Gamora que formaba parte de la galaxia Se une a la lucha para preservar y proteger La isla de los intrusos ¿Ok? Y aquí dice 19 de agosto CST Pero ojo que esto ya cambió No lo han actualizado Pero es 14 de agosto Importante, ¿no? Bueno, 15 de agosto CST Sería lo que diría aquí Eso es porque es hora de... En términos de España Pero en fin Estará esto Y además de esto Viene una copa de Gamora Que va a incluir El chance de ganar la skin Que viene con la capa obviamente Que es... Dígase mochila Y además un spray Ese spray Normalmente los sprays se consiguen por 8 puntos Y de hecho yo no me he fijado que sea así Pero asumiré Creeré Pensaría que eso va a ser así No, aquí no nos dicen específicamente Las reglas de esto Pero si nos vamos aquí a reglas El reglamento oficial de la copa Gamora Uno puede ver Este... Vamos a ver un spray Oh, no sale spray Muy bien No sé cómo se llama el spray Exactamente es el problema 8 puntos Oh, sí, ahí está A graffiti, claro 8 puntos conseguidos Graffiti cosmético Para el juego Que se llama Hija de Thanos Así que ahí está La corroboración de eso Así que con hacer 8 puntos En el torneo Uno va a poder conseguir El graffiti en cuestión Lo que sí les digo Es que esto es En dúos Así que tomen en cuenta Que van a requerir a alguien Si no tienen dúos Proconex pueden ir a Discord Y buscar Este... Su dúo respectivo Para la copa Si quieren ir a buscar Y intentar ganarse la skin O en sí Por los 8 puntos Y chao Para conseguir el spray Y el graffiti gratis No está mal Y es lo que tenemos con eso Esta es la cosa Aquí también se confirma Y creo que aquí dice Hace 826 días No llega a la tienda Pero 826 días El 6 de mayo de 2019 Fue la última vez Que Star Wars Estuvo en la tienda Así que Han pasado Más de mil Literal Esto es una vida Atrás Lo que sí es nuevo De esto Es esto que están viendo aquí Y esto es un bundle Porque antes estaba Todo por separado Pero ahora va a haber Un bundle con todo junto Así que van a venir Aparte de Gamora Va a volver a Star Wars Y además va a tener El chance de conseguirse Todo juntito En un solo bundle Dígase a un precio Más reducido De conseguir las cosas Por separado Como se fue en su momento O si ustedes en el pasado Consiguieron el baile O el ala O lo que sea Pueden completar el set Con el bundle completo Con el bundle De todas las cositas juntas Así que ya pueden conseguirlo Todo juntas Así que bueno Eso es todo por ahora Esa es toda la noticia Que tengo que decir por ahora Copa el 11 Gamora llega en sí El 14 Junto con Star Wars Y por primera vez El bundle que está en el day Ok Eso es todo por ahora Nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Chau Chau